del Banco Central. Se prevé que la economía uruguaya haya crecido el año pasado cerca de un 5%, un guarismo elevado, que sin embargo esconde distintos factores que plantean escenarios de riesgo de cara al 2023, por lo menos así lo han señalado algunos economistas. Vamos a estar conversando sobre eso, sobre cómo se viene el año, entre otros temas, con el director del Observatorio de Coyuntura de la Universidad Católica, Javier De Aedo. Bienvenido. Es un gusto estar con ustedes, muchas gracias por la invitación. Gracias por estar aquí. La pregunta es lo que disparábamos al inicio, ¿cómo se viene este 2023? ¿Cómo cerramos el 2022? ¿Cómo se viene este 2023? Ese 5% y algo más, quizá alguna décima más, que terminará siendo la variación del producto en 2022, esconde una realidad que quizá no es fácil de entender para los no economistas, pero la mayor parte de ese crecimiento no es de 2022, sino de finales de 2021. Está lo que llamamos el arrastre estadístico. El 2021 fue espectacular en los últimos tres trimestres porque fue el rebote pospandemia y terminó muy arriba el fin de año del promedio del año. Entonces, 3,6 los heredó 2022. Si en todo 2022 la economía no hubiera crecido nada, ya daba 3,6. O sea que el 5 y algo, en el fondo, da un crecimiento punta a punta del año del orden del 2%. El año va a mostrar números promedios buenos en algunas cosas, pero el final del año no fue bueno. La economía tendió a estar planchada en los últimos dos trimestres. Entonces, en el fin de año las exportaciones fueron inferiores a las del fin del año anterior. Lo mismo con la recaudación de impuestos. Lo mismo con la creación de empleos. Ahí de vuelta, ustedes van a ver, dentro de pocos días, el Ministerio de Economía, el Ministerio de Trabajo, va a decir, se crearon 40.000 puestos. Es la misma historia. Todos esos 40.000 son de 2021, no de 2022. Punta a punta de 2022 se destruyeron 5.000 empleados en realidad. Entonces, tenemos que ser cuidadosos con la lectura de los números. ¿Esas son las malas políticas que tú decís que contribuyeron a que se enfriara la economía? Claro. Yo lo que he dicho es que cuando el Uruguay recibe malas noticias del exterior, un shock externo negativo, como decimos los economistas, lo que tiene que hacer la política económica es tratar de suavizar ese shock externo negativo y no darle más manija. Y aquí se siguió endureciendo la política monetaria, apreciando la moneda nacional, restando competitividad a la producción nacional, y eso contribuyó a esto que está pasando. Yo no tengo dudas de que es así. Pero después hay otras cosas. Si uno ve promedios anuales, pasa lo contrario con el salario real. El salario real en el promedio del año pasado cayó, pero sin embargo terminó subiendo a final del año, porque en el segundo semestre hubo algunos adelantos de aumento que se dispusieron desde julio, y que hicieron que el año terminara con una recuperación del salario real. También hubo buenas noticias con la inflación, que llegó a un pico de casi 10% en septiembre y terminó el año en 8,3%, bueno, el dato de enero lo bajó todavía más al 8%. O sea que hay datos mezclados, también está la situación fiscal, que si uno dice, está, el año 2022 fue mucho mejor que el 2021, sí, fue mejor y se cumplió la meta, pero empeoró mucho en el último trimestre. O sea, hasta septiembre había una performance fiscal extraordinaria, y en los últimos tres meses del año empeoró en 0,9% del producto. ¿Ahí qué pasó? Ahí lo que hay es que empezó a aumentar la inversión pública y empezó a haber un deterioro en el resultado de las empresas públicas. Son dos de los indicadores que hay que ver con atención mes a mes, hay que monitorear para ver si la situación fiscal sigue empeorando o es una situación transitoria. Después tenemos ahora, seguramente en algún momento del año, quizá julio, me imagino, que es la rebaja del IRPF y el IAS, pero va a ser compensada fiscalmente con el efecto COVID que seguramente este año va a tender a cero, salvo que tengamos malas noticias que nadie espera. Pero hubo un 0,5% del producto del año pasado de gasto COVID que este año no deberíamos tenerlo, o solamente algo residual. Y bueno, hay que ver también en qué consiste la reducción de esos dos impuestos. Hoy somos testigos. Pero esos dos impuestos se reducen en función de que el crecimiento fue... porque el presidente había prometido que la economía crecía más del... 3,8. ...del 3,8, iba a rebajar los impuestos. Sí, perfecto. Pero desde donde estamos hoy parados, eso va a ser una pérdida fiscal. Por eso, pero lo que voy a decir es que, según tu razonamiento, ese crecimiento no es real, es un arrastre básicamente del... Entonces estamos tomando resoluciones en función de un dato que está como cuestionado... No, no, el dato no está cuestionado. El dato es real, pero viene del año anterior. Pero la coyuntura empeoró. El tema es que el año terminó peor de lo que fue en promedio, y hoy se toma esta medida, lo cual está legítimamente el gobierno lo planteó como una propuesta electoral, fue convalidada, en democracia las cosas son así, yo no la comparto por distintas razones, pero es otro tema, pero bueno, va a cumplir con eso ahora. ¿Pero no las comparte por este razonamiento o por otro tema? No, no las comparto por un tema de equidad, porque se le va a bajar impuestos al 30% que ganamos más ingresos en la sociedad, y eso no me parece bueno. Creo que hay sectores que deberían ser atendidos antes que nosotros. Pero el IRPF, a pesar de que tiene franjas, la gente que menos gana no lo paga. El 70% de la gente no paga el IRPF. Y con el IRPF pasó lo mismo. Todos somos testigos ahora de un tipo de cambio particularmente bajo, el dólar bajó mucho, esto beneficia a exportadores, a revés, beneficia a los importadores y complica a los exportadores. Sí, no, complica a los exportadores y a quienes compiten con productos importados. ¿Y cuál es la razón para estar pasando de esto y qué podemos esperar del dólar en el correr del 2023? Yo creo que lo que pasó en nuestro país fue que, primero, a diferencia de otros países donde la inflación subió mucho, en Europa subió de 1 a 10 en algún momento, en Estados Unidos pegó en el palo, en Brasil pasó del 3, 4 al 11, 12, 13, ahora están todas poniendo marcha atrás. En Uruguay la inflación apenas subió de 7 a 10, por decir algo, números redondos. Y eso, el precio que tuvimos que pagar para que la inflación se acelerara tan poco en Uruguay fue la caída vertiginosa del tipo de cambio. El año pasado, datos del Banco Central, el tipo de cambio real de Uruguay con fuera de la región, o sea, no nos comparemos con los vecinos que son tan peculiares y tienen sus historias, no, con fuera de la región, cayó 19%. Una caída tan grande del tipo de cambio real de un país como Uruguay solamente tendría que tener como contrapartida, bueno, qué descubrieron allí, cuánto subió la productividad en ese país para soportar esa caída del tipo de cambio real. Y no pasó nada de eso. Lo que pasó fue que, bueno, la combinación de políticas condujo a eso. ¿Qué perspectivas hay? Yo no tengo mucho optimismo en que se revierta esto, porque cuando en el mundo el dólar se fortaleció, aquí no acompañamos. Y entonces perdimos más distancia con el resto de los emergentes. O sea, el comportamiento del Uruguay es asimétrico. Cuando se debilita en el mundo, se debilita en Uruguay. Pero cuando se fortalece en el mundo, también se debilita en Uruguay. Evidentemente hay algún tema de políticas económicas que no está funcionando. El propio presidente del Banco Central dijo, cayó más de lo que esperábamos. El informe de política monetaria del Banco Central habla de un atraso cambiario del 10%. No lo dice con estas palabras, que son populares. No dice que el tipo de cambio observado está 10% por debajo de los fundamentos, que es la forma técnica de decirlo. Los indicadores de tipo de cambio real dan ese desplome que yo mencionaba. El presidente del Banco Central dice que tienen herramientas para intervenir en el mercado de cambios, pero en algún momento lo harán. No sé cuáles son los parámetros que los rige para determinar cuál es ese momento. Mientras tanto, los exportadores, cuyos precios de exportación ya se cayeron fuerte en el segundo semestre, y tienen muchos de ellos problemas con el tiempo en este momento, seguramente no lo están pasando bien. ¿Y qué pasa con la inflación, ya que lo mencionás? Que si bien la inflación de nuestro país está medianamente controlada, 8, 9%, número redondo 10, recién mencionaste, tú no es de las más bajas del mundo. Y es un problema, hace 20 años en nuestro país. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer cualquier gobierno para lograr una inflación del 3 o 4%? Es una muy buena pregunta. Saliéndonos de la coyuntura, que es muy peculiar, porque tuvo el impacto de la guerra, antes la pandemia, la expansión monetaria global, todo eso, Uruguay es un país de inflación relativamente alta. En este momento estamos en el pelotón porque los demás transitoriamente alcanzaron una inflación alta. Pero en Uruguay va a seguir siendo alta cuando los demás vuelvan a bajarla. Porque en Uruguay tenemos mecanismos institucionalizados de indexación. Todos sabemos, acá y los televidentes también, cuándo sube cada cosa. En enero sabemos que suben un montón de cosas. Salarios, tarifas públicas, impuestos municipales, patente, contribución. Alquileres, cuotas, todo. Y bueno, después suben los útiles escolares y las matrículas de los colegios. Después las cuotas mutuales en ciertos momentos del año. Alquileres. Es decir, sabemos de memoria. Y eso se llama indexación. Entonces todo el mundo sigue teniendo en cuenta que, bueno, va a haber cierta inflación. Tiene ciertas expectativas que no están ancladas en las magnitudes que el Banco Central espera. Y por lo tanto la inflación tiene que perpetuarse. Teniendo a lo que te preguntaba Ana, justamente, siempre estamos por fuera del rango meta. Es como una cosa estructural, ¿no? Es lo habitual. Seguramente este año en algún momento vamos a visitar al rango meta, transitoriamente. Yo estimo que en el segundo trimestre podemos llegar a tener algunos meses por debajo del 6%. Porque están saliendo de la cuenta meses de inflación muy alta del año pasado cuando subían los combustibles, subía la carne, enseguida que vino la guerra, temas de la energía, de las commodities. Y ahí se aceleró mucho. Febrero y marzo del año pasado fueron uno y pico por ciento cada mes. Este año van a ser cero y monedas cada mes. Con lo cual de aquí a dos o tres meses vamos a estar en 6 y pico por ciento. Temporal. Temporal. Claro. Me quedó el tema del atraso cambiario. Lo hemos tenido en otras épocas. Nos ha ido horrible. Sí, sí. A ver, hay dos cosas acá. Hay algunas cosas que son genuinas y otras cosas que no lo son. Lo que es genuino es que evidentemente Uruguay es el distinto en el barrio. Y no digo barrio solamente nuestros dos vecinos. Lo amplío ahora. Entonces, bueno, es el distinto, es el que cumple ciertas reglas de institucionalidad, cierta continuidad entre gobiernos incluso de sucesivas coaliciones de distinto signo. Hay continuidad de políticas. Y bueno, entonces eso atrae capitales y eso seguramente valida una moneda más fuerte que la de otros países. Pero aquí se nos fue la mano. Me parece que estamos demasiado caros y de hecho basta conversar con amigos o familiares que vienen del exterior, del hemisferio norte y lo comprobamos. ¿Hay lecciones no aprendidas del pasado en ese punto? Sí, claro. Una gran lección no aprendida es lo que Mario Vergara, con su gracia habitual, denominaba el tema de los platitos chinos. Entonces, que en términos económicos, la ley de Timbergen, o el principio de Timbergen, que es que hay que tener la misma cantidad de objetivos e instrumentos. Y como siempre los gobiernos se plantean más objetivos que los instrumentos que tienen, ahí está el chinito con los platitos y se terminan rompiendo algunos. Y en ese sentido, entienden que este gobierno ha hecho lo que también se achacaba al otro de tener más objetivos que los instrumentos. En ese caso, ¿qué es lo que pasa o que pasaría? ¿Cuáles son los efectos? Por el contrario, si el gobierno toma las medidas que se necesitarían para ser consistentes con la política económica. Tiene que sacrificar algunos objetivos. Ahí está. Por ejemplo... Nosotros nos podemos acharlar ahora y nos podemos pensar cuáles son los objetivos de política económica que tiene el gobierno. Bueno, seguramente vamos a coincidir aumento del salario real, recuperación para volver al año 2019, aumento del empleo, mejoría del resultado fiscal, baja de la inflación a menos del 6%, ya mencioné 4. ¿Y qué instrumentos? ¿Y mejorar alguno de ellos va en detrimento de empeorar otro de ellos? Claro. Claro, la frazada es corta. Entonces, comprometerse con todo ya empieza a ser una falacia del arranque. Exactamente. Cuando ahora, por ejemplo, el año pasado el empleo punta a punta bajó, el salario real subió. Y con un crecimiento magro de la economía no da para que los dos suban mucho. En los años 2008, 2013, bueno, la economía crecía al 6%, podían crecer salario y empleo al mismo tiempo sin problema y lo hacían significativamente. Ya en el gobierno de Vázquez, en el segundo, que la economía creció poquito, en el quinquenio es 4%, se perdieron 50.000 empleos. Por eso mismo, por ejemplo... El salario real cayó un poquito. Subió un poquito, al final terminó cayendo un poquito. El atraso cambiario no es igual de problemático si los precios de exportación están altos que si están bajos. Ahora empieza a ser un problema mucho más revisable porque los precios internacionales empiezan a caer. Justamente, con precios internacionales muy altos, se justifica tener un tipo de cambio más bajo, porque en definitiva estamos recibiendo un shock positivo y la moneda tiende a fortalecerse y el dólar, por lo tanto, a bajar. Cuando pasa lo contrario, tendría que suceder el proceso inverso, pero no lo estamos viendo. Y en ese sentido, ¿el escenario internacional ahora cómo viene? El escenario internacional muestra una economía que va a ir teniendo un poquito menos de inflación progresivamente, pero todavía a niveles históricamente altos, y va a tener un poco menos de crecimiento económico porque las políticas de los bancos centrales son para enfriar la economía y que la inflación se desacelere. O sea, el mundo no va a ser demasiado amigable para nosotros, de más está decir que nuestros vecinos tampoco, ambos vecinos van a crecer entre 0 y 1% este año y van a estar notoriamente más baratos que nosotros, especialmente Argentina, con lo cual no nos van a cinchar. No podemos esperar demasiado impulso desde afuera del Uruguay. En realidad, el que no nos vayan a cinchar los vecinos es algo con lo que ya venimos lidiando ahí sí hace tiempo y parecería que Uruguay ahí sí ha aprendido alguna lección o por lo menos ya no está tan a merced de lo que pase con Brasil y Argentina. Sin duda, a nivel del conjunto de la economía, tal cual como tú decís, sin duda hay otros sectores que son más barriodependientes, donde la situación es exactamente esa. El turismo. Claro. O el litoral. Y eso es lo que iba a preguntar, justamente, ¿qué podemos hacer con estos dos problemas que están planteados? Uno, el turismo, hay que ver qué número da la temporada, al final si vinieron argentinos o no, en qué medida. Y cuánto gastaron. Y cuánto gastaron. Y después un problema que ya ese sí que está comprobado, que es toda la economía en el litoral, ¿no? Exacto. Yo el año pasado por temas laborales tuve que ir a Salto y Paisandú un par de veces en el año y realmente hasta cruzan a ser los cumpleaños de 15 del otro lado, porque evidentemente todo es mucho más barato y especialmente aquellas bienes y servicios intensivos en mano de obra, que es lo más barato que hay. Lo que sale más barato es si uno va a pasear a Buenos Aires un fin de semana, son las cosas que están intensivas en mano de obra, que eso el domínimo son 140 dólares, acá 540, hay una diferencia abismal. Pero ahí, por ejemplo, el intendente de Paisandú se queja de que nadie hace nada. Y nadie puede hacer nada. Es eso, ¿se puede hacer algo? Y bueno, que él proponga a ver qué. La verdad que no existe. La única forma es cerrar la frontera, pero incluso eso sería permeable, como ha sido tantas veces, ¿no? Claro. No, no hay... Cuando la diferencia de precios es tan grande, no se puede hacer nada. Y entonces, ¿qué es lo que cabe esperar ahí? ¿Un empobrecimiento de esas zonas de... Y sí, el tema es que antiguamente eso, aquello de que la alegría va por barrios, ¿no? Tenías un año bueno en Argentina, un año bueno en Uruguay, entonces Argentina estabilizaba y se volvía más caro y entonces nos venía bárbaro. Era pendular. Claro. Ahora, como tú decías, hace años estamos en este tema. Pero además, ¿en Argentina no se ve que vaya a cambiar, ni siquiera con cambio de gobierno? No, ni siquiera con cambio de gobierno. Yo imagino una Argentina que va a seguir siendo un país empobrecido durante mucho tiempo. O sea, no se ve la luz al final del túnel. Tenemos que acostumbrarnos a convivir con una Argentina barata y empobrecida como la que estamos teniendo en los últimos años. Es que todos los indicadores, casi que recién mencionabas, inflación, déficit fiscal, devaluación alta de la moneda, endeudamiento, aunque cambie el gobierno, no hay una receta de acciones para aplicarlas y que solventen un poco esta situación. Yo imagino que en Argentina, aún el gobierno más osado, va a ser muy gradual en el enfoque de enfrentar la crisis. Porque es tan grande el lío. Imagínense ustedes que hay 15 o 20 tipos de cambio. Eso hay que unificarlo. Pero hay una disparidad de tarifas de los servicios públicos, especialmente de la energía y transporte, que hay un atraso tarifario considerable, pero con el salario real más bajo en mucho tiempo. Entonces, ¿vas a subir las tarifas a su nivel correcto, de costo marginal, cuando el salario está deprimido? Tenés millones de personas que viven de una edad IVA del Estado y que lo tienen asumido como un derecho adquirido irreversible. ¿Cómo hacés para sacárselo sin que haya líos grandes? Y después está la bola de nieve de las letras de regulación monetaria argentina, que son las LELIC, que ahora con una inflación del 100% están pagando tasas más altas del 100%. Imagínense el rolling over de eso, lo que es. Entonces uno está pensando... Y eso a su vez, los bancos compran esas cosas como contrapartida de los depósitos de la gente. Un día alguien va a decir, che, pará, está todo en papeles en el Banco Central, rajemos. Pero, ok, es inabarcable. Pero ningún gobierno, aunque cambie, ¿se va a atrever a abordarlo? Porque si no, se va a hacer eterno. Pero con gradualidad. ¿Y eso puede tener algún impacto para nuestro país? Y bueno, más de lo mismo. Es decir, en todo caso, podrá ir mejorando un poco, muy gradualmente, y en ese caso será un alivio. Pero, insisto, yo no veo en el futuro previsible una Argentina que sea más amigable para nosotros en ese sentido. ¿Y con el otro socio? ¿O que ya sabe seguir hablando de Argentina? No, preguntaba si está el riesgo de que Argentina colapse o... Porque de alguna manera Argentina sigue andando, lo cual es increíble para un país que hace todo lo contrario a lo que recomienda la ortodoxia. O sea, con un costo muy alto en la pobreza de la gente. Pero sigue andando porque tiene una máquina de producir espectacular. Esa es la ruina del granero del mundo. Porque es un país rico, ¿no? Un país rico mal administrado. Muy mal administrado y con 40% de pobres. Es una locura. Aquí nos fastidia la pobreza, nos revela y es 10% de la población. Allá es 40, 42%. Es tremendo. ¿Puede colapsar? Y eso no es colapsar, ya no colapsó. Por supuesto, si vos decís, puede espiralizarse la inflación en vez de ser 100, ser 500, sí. No, siempre puede ser peor, ¿no? ¿Puede transformarse en un Estado fallido o no sé? Siempre puede ser peor. El otro socio no me quita el sueño. Brasil, el otro vecino, no. Y Brasil es un poco como Uruguay, si bien no es Uruguay, pero en Brasil uno ve la sucesión de indicadores y de encuestas, de expectativas, antes y después de una elección presidencial, donde cambia nada menos que Lula en lugar de Bolsonaro, y no se da por enterada la economía de eso. No se dio por enterada. Porque aquí dicen, Lula y Bolsonaro, el diablo y el diablo, según quién, no importa cuál, son el agua y el aceite. No, en materia macro, no son sustancialmente distintos. Bueno, ahora Lula está patinando, critica al Banco Central porque tiene la tasa de interés muy alta, y antes dijo que había que eliminar el techo de gasto fiscal. En fin, pero rápidamente lo van a poner en orden. Pero a ver, Lula fue presidente y no fue malo en la materia macroeconómica. Entonces, Brasil tiene muchos problemas, crece muy poco, como siempre se dice un poco con humor e ironía, es un país con enorme futuro que siempre lo va a seguir siendo, porque nunca llega a alcanzar ese futuro. Pero tiene mucha pobreza, poco crecimiento, es una economía cerrada, es un viejo imperio venido a menos. Pero el cambio de gobierno puede, y la llegada de Lula en particular, puede darle una dinámica de inserción internacional a la región distinta y que tenga alguna repercusión para Uruguay en ese sentido? En Brasil hay algunas instituciones que tienen vida propia e independientemente de los gobiernos uno, es la Cancillería y Tamaraty. Hay algunas otras también muy notorias. Yo creo que no. Ojalá, por Brasil primero que nada, porque necesita abrirse al mundo. La hoja de ruta que se planteó el presidente, la calle Pou en ese sentido, sobre la inserción internacional, no debería cambiar por la llegada de Lula. No, no, al contrario. Porque en muchos momentos estuvo como sentada en esas señales confusas que se daban desde el gobierno brasileño con... Pero cuando vino Lula el otro día, hubo bastante sintonía con la calle Pou. O sea que yo creo que después de eso, nuestro presidente debería seguir adelante con su agenda. Y el acuerdo Unión Europea-Mercosur, que hace tantos años que está ahí esperando... Va a seguir esperando, va a seguir esperando porque Argentina nunca va a ser parte de algo que, claro, cualquier cosa que implique modernizar, liberar, abrir, integrarse al mundo, Argentina no lo va a aceptar. Y no este gobierno, cualquiera que venga me parece que también. Y volviendo al análisis económico de nuestro país, si ponemos en foco en estos tres clásicos motores que mueven a cualquier economía, exportaciones, consumo, inversiones, ¿somos optimistas? ¿Qué oportunidades tenemos para este año? ¿O somos más bien pesimistas? Bueno, la exportación no terminó bien el año, fundamentalmente por precios. Eso no va a cambiar, ¿no? Bueno, eso no va a empeorar. No va a empeorar y puede mejorar un poco, con China volviendo al ruedo después del cierre que tuvo por el COVID. Tenemos el impacto de la sequía que va a ser importante, va a ser muy importante en producción y exportación. En la construcción hay que ver quiénes toman la aposta después de UPM y el ferrocarril central. Me imagino que hay un plan de inversiones públicas en vialidad, fundamentalmente bastante ambicioso, y hay construcciones privadas notoriamente también en proceso. Y el consumo privado, bueno, en la medida que el salario real siga subiendo, como es previsible que ocurra, con una inflación un poco más baja, y un empleo que si bien no va a volar, tampoco debería volver a caer. Posiblemente sí sea un motor que vuelva a ser más fuerte de lo que fue en estos primeros tres años. Un relativo optimismo, entonces, puedes definir. Sí, un crecimiento de la economía entre dos y dos y medio, nada de grandes pasiones, pero bueno, es lo que hay. Uruguay crece poco, tiene una tasa mediocre de crecimiento a largo plazo. Ocasionalmente crecemos mucho porque recibimos muy buen viento de cola, ocasionalmente tropezamos cuando viene el viento al revés, pero la velocidad crucero de Uruguay es baja, porque es una economía que tiene muchas reformas pendientes todavía. ¿Cómo tendríamos que hacer para que levantar la velocidad, para crecer, aumentar la productividad? Aumentar la productividad, que en vez de cuatro de cada diez chicos termine el liceo, que eso vuelva a ser como fue en el pasado. Una inserción internacional como la que busca el Presidente, pero no sé si la vamos a encontrar en el futuro previsible por estas ataduras en el vecindario que tenemos. En fin, algunos sectores muy regulados domésticamente, que en el sector no transable, los propios sectores de la salud, de transporte, los servicios públicos, que hay veces que trasladan a precios los costos así nomás que les vienen y como no tienen competencia, pero son un costo que se le traslada a quien sí tiene competencia en el sector exportador o quien compite con importaciones. Hay muchas cositas para tocar, no todas están en la agenda pública. Ahí está, te iba a preguntar sobre eso. Por lo que vos mencionabas, me daba la impresión de que el gobierno llegó con una agenda que alude a esos temas. En inserción internacional, si vos pensás en el sector no transable, por ejemplo, en el mercado de combustibles, había algunas ideas en ese sentido. O sea, hay algunas líneas que el gobierno tenía. La reforma educativa. La reforma educativa. ¿Crees que el gobierno va a terminar efectivamente hincándole el diente y con resultados sobre esos puntos? O bueno, en algunos casos se intenta, pero no necesariamente se va a lograr. En algunos casos se intenta y no se logra porque se requieren votos de mayorías que no se tienen. Por más que hay una coalición, ustedes justo antes que yo entrara a la mesa estaban viendo lo de cabildo abierto con la reforma de la seguridad social. ¿Quién puede asegurar que la ley se va a aprobar tal cual como entró en el Parlamento en esta mañana de hoy, después de ver esto que vimos? Entonces, lo mismo con los combustibles. Hay sectores en la coalición que son socialestatistas notoriamente y no dejaron al presidente o no le dieron los votos para hacer la reforma que a él le hubiera gustado hacer. Pero los presidentes hacen lo que pueden, no lo que quieren. Felizmente, digo, porque así funcionan las reglas en democracia. Y otros temas ni siquiera están en la agenda. El aumento de productividad se da muy poco. La parte es un reclamo histórico, ¿no? ¿Cómo aumentar la productividad de nuestro país? De vuelta, una mejor educación, mejor infraestructura, mejor inserción internacional, desregulaciones de sectores que están regulados, flexibilización laboral. Tenemos leyes laborales de hace décadas cuando el mundo hoy es otra cosa. Cuando venía escuchando una radio argentina recién y el chat GPT está haciendo estragos, puede llegar a ser estragos a todo nivel la inteligencia artificial. Bueno, tenemos que adecuar esta estructura a los nuevos tiempos. Antes de cerrar una chiquita, hace unos días saliste en defensa de alguna forma, por llamarlo de alguna manera en Twitter, de Daniel Olesker. ¿Cuándo se armó esta polémica sobre su titulación? ¿Por qué te pareció importante decir...? Porque Daniel Olesker es economista. El tema es que, a ver, en mi profesión es distinto a otras. A ver, ¿alguien puede dudar que el doctor Ramón Díaz era economista? Bueno, era abogado, brillante, y hizo un posgrado en economía. Bec Villegas, un gran ministro de economía. ¿Alguien puede dudar que...? Obviamente que... pero él era ingeniero. Bueno, Olesker no se pudo graduar acá porque fue preso por la dictadura, se fue a Lobaina, hizo un magíster allá. Es economista. Todos los colegas lo consideramos tal. Pero bueno, en este tema de las redes sociales, todo sucede. Bueno, pero tu palabra como economista, y un economista prestigioso al entender de mucha gente de nuestro país, también le da como un cierre a la discusión. Y él es políticamente marcado en la oposición con Olesker, ¿no? Sí, yo lo entrevisté. Yo tengo un podcast en la Universidad Católica. Mi segundo entrevistado en el primer año, que fue 2021, el primero fue Lito Alfie, el segundo fue Daniel. Y bueno, yo hago una mini-bio del entrevistado, que lo hago juntamente con él, y ahí quedó el tema, digamos, ahí quedó clarísimo la situación. Pero bueno, no hay peor sordo que el que no quiere oír. ¿Cómo ha caminado el libro Economía para Matías? Muy bien. Cuatro ediciones. Sí, sí, se han vendido más de 4.000 ejemplares. La verdad que muy bien. Muy bien. ¿Y los encuentros con los liciales y las recorridas? Muy bueno. El año pasado hice 23 presentaciones del libro en todo el país, en 8 departamentos en realidad, la mayoría absoluta con liciales. y estudiantes de las universidades técnicas, o sea, las UTUS, que en muchos casos tienen alguna materia de economía, en liceos como Los Pinos y algún otro del área periférica de Montevideo. La verdad que fue muy linda la respuesta que tuve. Qué bueno. Javier Dadeo, muchísimas gracias por esto. A ustedes por la invitación. Muchas gracias. Nosotros les hacemos...